¿Qué tal? Estoy con la candidata al Senado de la República por el partido Mira. Ella es de Armenia, del departamento del Quindío, pero va a tener posibilidades de que la gente del Mira en el Quindío y en otros departamentos puedan depositar el voto por usted. ¿Qué tal, doctora Ayde Elizarazo? Miguel Ángel, un saludo cordial a usted y a todos quienes nos ven a través de este medio. Y sí, comparto con ustedes la alegría, la satisfacción de ser la candidata del partido Mira al Senado de la República por el eje cafetero. Mi tierra es la del Quindío, pero en este momento no hay fronteras. Vamos a trabajar todo el territorio nacional, pero me concentraré específicamente en Calda, Rizaralda y Quindío, tres departamentos que siempre nos han unido en la historia de la caficultura colombiana. Y hoy el paisaje cultural cafetero, ese patrimonio de la humanidad y requiere igualmente también esa presencia en el Congreso de la República. Por eso, no solamente nuestros líderes miraístas, sino todo aquel que se siente identificado con nuestra propuesta, todo aquel que se siente identificado con la cultura cafetera, podrá tener también esa oportunidad de darnos su apoyo con el voto para el Senado de la República en las elecciones de 2018. Doctora Aide, primero hay que pensar en el umbral, porque ustedes no pudieron tener Senador de la República en las elecciones pasadas precisamente por falta del umbral. Así es, hoy ya es otro escenario muy diferente. Hemos abierto nuestra lista al Senado de la República. En ocasiones pasadas siempre nos habíamos ido con lista cerrada al Senado de la República, y para esta ocasión es el voto preferente, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes. Hay que pasar todos los partidos, debemos pasar primero que todo el umbral. El umbral es el 3% de la votación, es decir, que si el 11 de marzo votan 12 millones de colombianos, y son 12 millones de votos válidos, el 3% serían 360 mil. Y así sucesivamente habría que aumentar para obtener más curules. Nuestro propósito, nuestra meta en Mira es alcanzar un mínimo de 6 curules en el Senado de la República, y que una de estas curules al Senado de la República sea la nuestra, la del eje cafetero. Ustedes son un partido muy disciplinado, con la gente que tienen en todos los departamentos. Disciplinadamente los miraístas de Caldas y Rizaralda y del Quindío van a votar por Aidelizarazo. Así es, ya hemos hecho todo ese trabajo de avanzada desde el mes pasado, ya estamos unánimes todos en ese propósito. Caldas, Rizaralda y Quindío votando por el número 3 de Mira, que es al Senado de la República, Aidelizarazo. Ya nos identifican muchos propósitos en medio de nuestro quehacer diario, y nuestra propuesta integra aún más, y es la propuesta que va enfocada a la familia, a considerar la familia como un buen negocio. Y es una propuesta de un programa que le queremos compartir a todos ustedes, pero que también le vamos a compartir en su momento a quienes van a ser candidatos a la presidencia de la República. Mi Familia es un Buen Negocio es el programa que busca reunir familias, unificarlas en los valores, pero también lograr que hay muchas experiencias, hay mucha capacidad, muchas habilidades en medio de los hogares colombianos, y que lo único que necesitan es una ayuda económica, un capital semilla, para poder sacar adelante su empresa familiar. Ese, Mi Familia es un Buen Negocio, es invertir en esos hogares, en esas microempresas, en esos negocios familiares, a fin de que se haga un ahorro, y que ese ahorro permita que ese joven, que esa joven, que cuando termine su bachillerato, pueda continuar sus estudios superiores, y que al cabo de 5, 6 años, cuando ese joven demuestre su diploma de haber alcanzado su título universitario o tecnológico, esa familia no tendrá que reintegrarle al Estado ese capital semilla que inicialmente se le aportó. El logro de alcanzar el título de formación académica superior, eso ya compensa todo, cualquier capital semilla que se haya dado. Allí estamos formando, formando nuevo capital humano, le estamos quitando a las calles posiblemente un delincuente, posiblemente un drogadicto, porque esos jóvenes que no tienen un futuro, que no ven una esperanza en un mañana, buscan el camino más fácil, y el camino más fácil para ellos es el de la delincuencia. Entonces, con esto le vamos a aportar a generar capital humano, a generar valores, a invertir en la familia, no solamente en lo económico, sino también que la familia es un buen negocio para invertir en valores. Muy bien, Aydeli Saraso, candidata del Partido Mira al Senado de la República, con el apoyo de Calda, Risaralda y Quindío.